Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo Y en el piso de Guayacán, y paredes de chachajo Esta casa la hice yo, con amor y sacrificio En el barrio esta despierta, he invitado a mis amigos Hoy, la vamos a tumbar Esta noche me amanezco Esta noche bebo y bailo Esta noche estoy contento Esta noche me emborrallo Y la vamos a tumbar Hoy, la vamos a tumbar Hoy, la vamos a tumbar Y hoy, la vamos a tumbar Vamos a quitarle el techo Vamos a aflojar la cama Vamos a tirar los platos Y giro por la ventana Esta casa es mía Que esta cayendo Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban, hola Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban, hola Que hoy, la vamos a tumbar Hoy, la vamos a tumbar De que la tumba 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 Y beban La tumba La tumba Túmpenla 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 Por favor, túmpenla 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 Ya, ya se está moviendo, ya, ya se está comando Ya, ya se está hundiendo, ya, ya se está cayendo Sal de baile, te va a tomar, te grite, te va a tomar Que hoy, nada va a tumbar Hoy, nada va a tumbar Hoy, nada va a tumbar Que hoy, nada va a tumbar Rufo, saboreo Vayan a costar guardiente y rompa todo el mundo Ya, ya se está hundiendo, ya, ya se está hundiendo Hoy, nada va a tumbar Hoy, nada va a tumbar Hoy, nada va a tumbar